Hey, hey, you finna die baby Hey, hola que tal amigo, bienvenido a un nuevo video En esta oportunidad les quiero enseñar a como compartir su código con Visual Studio Code Como pueden observar aquí ya he estado haciendo unas pruebas Así que vamos a cerrar el programa, la herramienta y vamos a ir a extensiones Listo Como ya estamos aquí vamos a buscar la extensión que se llama Play Code Spot Y ahora la instalamos Y cuando ya tengamos instalada la herramienta Por ejemplo este código queremos compartirlo a un grupo en Facebook o no sé Quieres compartirlo Tienes que primero abrir con el comando control chip y buscar Play Code Y a la hora de buscarlo le das Enter y saldrá esta previsualización Ahora por ejemplo si queremos compartir del head Subrayamos el head y nos saldrá automáticamente ya en la previsualización Y si queremos compartir todo el documento lo compartimos Si queremos guardarlo le damos clic aquí Y nos saldrá para poner el nombre y la ubicación del archivo Que en mi caso va a ser escritorio y con el mismo nombre por defecto Le damos en guardar Y vamos a ver el archivo El archivo estará en una resolución de HD Para que no pierdan su visualización del código Como pueden observar le doy zoom máximo y se ve normal Y así pueden compartir su código a los grupos de programación Para que les ayuden o para que ustedes mismos compartan su conocimiento Y espero que este video les haya gustado Si es así ya pueden dar un like y comparte este video Gracias Gracias